El alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, presentó la nueva campaña que promueve la industria local e invitó a la comunidad general a realizar sus compras decembrinas en la ciudad. Qué orgulloso de sentirnos barranqueños, por nacimiento o por adopción. Hoy quiero invitar a todos los emprendedores, a los comerciantes, a los empresarios, a los industriales, a los que generan economía, a que coloquen en un lugar visible de su negocio este pentón, que es la invitación a que todas y todos compremos en nuestra ciudad. La campaña identificada Soy Barranca Bermeja incluye publicidad para que los barranqueños conozcan la importancia de apoyar lo nuestro, de respaldar el trabajo de los empresarios locales y de miles de familias que se esfuerzan por ofrecer productos de alta calidad. Generar de nuestra ciudad es generar economía para beneficio, primero, de usted mismo, empresario, para beneficio de sus trabajadores, para beneficio de nuestras familias, para beneficio de la generación de ingresos dignos para todas las personas que habitamos en nuestra ciudad. Este año, la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, Fenalco y Alcaldía Municipal se unieron para impulsar las compras de productos locales con el objetivo de llamar a todos los barranqueños a que se animen y hagan su inversión en los establecimientos de la ciudad. Soy Barranca Bermeja y compro en mi ciudad.